¿Qué tal gente? Un saludo desde Ecuador. Bueno, contarles que vamos a tocar el 8 de marzo en Bogotá. Junto a Última Víctima, Handred, Psicopirol, Rencilla. Esperamos volverles a ver a toda la gente que alguna vez estuvo en uno de nuestros conciertos los pasados años. Y ya que para nosotros será la despedida del primer álbum, será una mega fiesta. Queremos verlos a todos, así que no se piden, vayan con la mejor onda. Vamos a grabar un DVD, vamos a ser parte de un documental. Y además decirles que vamos a grabar toda esta semana el nuevo álbum de Custodia. Vamos a grabar lo que es Owl Records con Nicolai y Richie. Así que un abrazo y pronto nos vemos.